En horas de la madrugada de hoy, a esos de las 4 de la mañana, desconocidos, irrumpieron nuestro hogar, penetraron al parecer, todo indica que fue por aquí, esto es un segundo nivel, en esta residencial, cruzaron por aquí entonces ya y penetraron por esta parte de la puerta corrediza frontal de este apartamento, se llevaron 3 celulares, celular personal de mi esposa, 2 celulares nuestro también, se llevaron dinero en efectivo, se llevaron una tablet del niño, se llevaron también prendas ya de Hidalmi, hablando de joyas, cadenas, relojes, se llevaron sus anillos de boda también, entre otras cosas, porque estamos haciendo los levantamientos, verdad, para verificar el robo a cuánto asciende, pero nosotros condenamos rotundamente, es lamentable que a diario justamente y que nosotros denunciamos hechos de esta magnitud, ahora nos toca a nosotros, la delincuencia nos toca a nosotros de lleno en lleno, nosotros desde aquí queremos hacer un llamado, no porque en esta ocasión no corresponde a nosotros, sino porque siempre lo hemos hecho a los miembros investigativos, a la policía nacional, de que por favor deben de incrementar el patrullaje, que la vigilancia policial en esta zona, en Sánchez Duarte, principalmente aquí en la calle Sánchez, porque a diario están ocurriendo asaltos, robo, principalmente en este residencial, nosotros lamentamos rotundamente y sobre todo también de que han interrumpido, porque penetraron incluso Robinson Filo, nosotros estando durmiendo, penetraron a la habitación del niño cuando el niño estaba durmiendo, penetraron a nuestra habitación cuando nosotros estábamos durmiendo también, parte de que interrumpe nuestra integridad física, moral, también nos sustraen esas mercancías, así que, caramba, eso es lo que está ocurriendo lamentablemente en nuestro país. ¡Gracias!